El rito se acaba, el sitio se va, el rito avanza, la era no creada. El rito de hombre se debe de vivir, y nacen los poderes del año 2000. Con esta labor, los niños y fríos, y cantos de la hoja, y el rato es vacío. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda, que no se espalda, que no se espalda, que no se espalda. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda, que no se espalda. Su gran inconsciencia, se va a ser feliz. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda. Esa es la gente del futuro, y es gente presente, y canta duro. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda, que no se espalda. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda, que no se espalda. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda, que no se espalda. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda, que no se espalda, que no se espalda. Con esta labor, los niños son políticos, que no se espalda, que no se espalda, que no se espalda. Esta es la mente del futuro, y es gente presente, y canta duro. Es la mente del futuro, y es gente presente, y canta duro. Es el material, porque limitaremos un mañana total. Es el material, porque limitaremos un mañana. Haremos un mañana, haremos un mañana total. ¡Oh! 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 ¡Gracias!